Si no tenés ningún plan, si te vas a quedar en casa y se hace frío y querés hacer unos mangos el fin de semana, ¿sabés qué podés hacer? ¿Qué? Alquilar tu auto. Ah, me gustó. Hay una aplicación ahora que te permite... Cuando lo arregle, lo pongo. Te permite que alquiles tu auto, Vivi. Así que vamos a presentar al CEO y fundador de Trip Whip. Esta aplicación que ya lleva más de un año en nuestro país y en otras partes ya nos va a contar. Bienvenido, Juan Manuel Pancic. ¿Cómo andás? Buenas, muchas gracias por la invitación. ¿De qué se trata Trip Whip y cómo funciona? Bueno, bien. Básicamente Trip Whip es una plataforma mobile o web en la que, por un lado, los dueños pueden listar su vehículo para alquilarlo y generar ingresos, obviamente. Y por el otro lado, los drivers, como le llamamos nosotros, pueden encontrar un vehículo económico y, obviamente, de una forma 100% digital, que también es lo que más le gusta a la gente. Con un par de clics ya tenés un auto. Está bien. ¿Y vos podés poner los horarios, por ejemplo? Yo estoy libre de 12 de mediodía a 6 de la tarde. Exacto, sí. Sí, hoy en día el mínimo es un día de alquilar. Ah, bien. Ah, está bien. Vamos a ir hacia un esquema de horas igual, porque sabemos que hay una oportunidad adicional ahí. Claro. Pero hoy en día el mínimo es un día y, bueno, la verdad que venimos con un montón de vehículos ya, así que... Sí. Y de repente puedo alquilar un fin de semana, me quedo para el este, pero tiene el auto roto y dice... Ay, me parece que me sale muy caro alquilar, pero... No, no, sin duda. De hecho, hay muchos casos de uso, como el que mencionas vos. Hay gente que, por ejemplo, quiere mudarse y mover un sillón o algo que no tiene de cómo, se adquiere una pick-up. Hemos tenido hasta casos... Porque tenés diferentes tipos de vehículos. Sí, hay de todo, hay desde minivans hasta pick-ups, autos pequeños, autos de lujo también hay, hay Mercedes-Benz, Audi. Tenemos gente que ha alquilado hasta porque se quiere comprar un auto y lo quiere probar antes. Ah, está bueno. Se saca las ganas, hace como un test drive extendido un mes y después lo compra, quizás. Hay de todo, de todo tipo de color. ¿Y qué te asegura que la persona que alquila tu auto lo va a tratar bien o de repente, no sé, sin querer, un rajuñón o va a hacer algo? ¿Cómo funciona en ese sentido? Perfecto. Es una pregunta que más me hacen. Sí, sí. Tenemos un seguro todo riesgo con el Banco de Siguo del Estado. De hecho, ellos crearon una póliza que no existía para nuestro negocio, lo cual obviamente fue una buena señal. Mira. Esto contra todo riesgo. Entonces, el vehículo está cubierto contra todo riesgo desde que inicia hasta que termina el alquiler, lo cual obviamente le da seguridad a los usuarios. Y además hay un sistema de reseñas, tanto para los dueños como para los drivers, que regula mucho la plataforma, como otras plataformas que conocemos. Podés escribir sobre el auto. Exacto. Vos sabés a quién se lo estás alquilando y vos también como dueño también tenés puntuaciones. Entonces, la gente ve qué auto quiere elegir según las calificaciones. ¿Por qué crearla? ¿Por qué crearla? Sí. Y bueno, en el mundo es furor. Esto se llama car sharing, la modalidad. En Estados Unidos y Europa es la cosa más normal del mundo. Vimos que en Latinoamérica estaba muy verde el negocio y como que la oportunidad estaba dada para explotar. Y bueno, la verdad que surgió por una necesidad propia que nos pasó en 2022. Y bueno, dijimos, vamos a hacerla. Y hoy en día ya estamos en Uruguay, Argentina y estamos entrando en México ahora. Ah, mirá. Es una competencia para las rentadoras de alguna manera, ¿no? Más allá de esto de saber de quién es el dueño, quién lo alquila, bueno, información capaz que extra, es más redituable para quién va a alquilar, supongo. Sí, en realidad nosotros siempre decimos que somos complementarios porque, mirá que curioso, nosotros de hecho dentro de la plataforma hay rentadoras que están ofreciendo sus vehículos. Mirá que bueno. Porque ellos llegan a un tipo de cliente que quizás usualmente no llegan. Ellos capaz que muchas veces apuntan a algo más corporativo, a un turista, y acá llegan a la persona que necesita un vehículo para trabajar, por ejemplo, y han aumentado sus ventas. Hay varias, en Uruguay hay varias, y en Argentina ya hay también algunas. A ver, es que si lo transponemos, por ejemplo, al alquiler de casas, fue lo que pasó con las plataformas populares, que uno va y dice, bueno, quiero una casita en Villa Serrana, entraste, la alquilás por el día, esto es lo mismo, porque es al alcance de tu mano. Sin duda, hay muchas que se han sumado y, como te digo, han aumentado sus ventas. Pensá aparte que las rentadoras tradicionales en el año tienen menos demanda y no pierden nada con listarlas en la plataforma, porque en una de esas capaz que rentabilizan un poco más. ¿Cuánto puede llegar a ganar una persona que alquila su auto por mes, por ejemplo? Bueno, por mes un promedio de 500 dólares más o menos, y en verano obviamente se dispara, tenemos venidos que han ganado más de 1000 dólares en verano. Dependiendo del tipo de vehículo. Obviamente depende del tipo de vehículo, sin duda. Pero sí, la realidad es que, es lo que nosotros siempre decimos, tiene un impacto social también, porque es una fuente de ingresos para la gente. Claro. ¿Qué es lo que más se pide? Lo que más se pide, los vehículos medios. Los medios. Exacto. Los conocemos todos, porque son bastante cómodos y no son tan caros. Entonces, sin duda son los que más alquilan. ¿Y el precio lo pone el dueño o lo pone la aplicación? Lo pone el dueño, es totalmente libre de oferta y demanda. Obviamente nosotros te damos recomendaciones, porque sabemos lo que... Me imagino por la oferta y demanda, porque sí, sí. Sabemos lo que te sirve, aparte. De hecho, muchos dueños nos han dicho, no saben, porque es un negocio nuevo, disruptivo. Y decimos, mirá, tu auto es este, te sirve esto, porque sabemos que lo vas a alquilar, básicamente. ¿Cómo se ingresa así? ¿Cómo figura allí el nombre? Sí, es una app en App Store y en Google Play, exacto. Ahí está. Y ahí la descargás y básicamente es muy parecido a otras plataformas. Tienes un mapa, ves autos que te quedan cerca, pagás en línea. ¿Lo vas a buscar en la casa de la persona o cómo es? En realidad las partes se acuerdan un punto medio. Generalmente, en el 90% de los casos, el dueño del vehículo se lo entrega a domicilio. Te lo lleva. Es como usar parte del servicio. Es una plataforma colaborativa, exacto. Es a lo que apuntamos también y que es la comodidad extra que tiene también el negocio. Bueno, gracias Juan Manuel por este aporte. Así que bienvenida a esta nueva forma de alquilar vehículos aquí en Uruguay. Muchas gracias. Muchas gracias.